Hola a todos, soy Jucarave y bienvenidos a la tercera parte de esta serie de cómo crear un Zelda en Game Maker Studios 2. La última vez habíamos logrado que nuestro personaje pudiera estar en la habitación, pudiera moverse y pudiera colisionar con el mundo. Habíamos implementado colisiones para los muros diagonales y los muros horizontales y verticales. En este video vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a estar trabajando en la habitación, de hecho no vamos a crear ningún código para este video. Simplemente vamos a importar un tileset y lo vamos a incluir en la habitación. Y esto nos va a servir para nuestro próximo video en donde vamos a crear nuestro sistema de navegación en el cual vamos a poder pasar de habitación en habitación al estilo The Legend of Zelda. Así que vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es en la carpeta Sprites, vamos a crear un nuevo grupo llamado Backgrounds. Y vamos a crear un nuevo sprite llamado VSK Dungeon. Y voy a importar un sprite que ya tenía listo para el dungeon. Es un tileset pero está incompleto, solo tiene los muros horizontales y verticales, las puertas, los suelos, el techo y el borde entre el suelo y el muro. Ok, eso sería todo. Ahora en la carpeta de tilesets vamos a crear un nuevo tileset. Vamos a llamarlo TLS Dungeon. Y le vamos a asignar el sprite del dungeon que acabamos de crear. Y ahora bien, el tamaño de este tileset que vamos a utilizar va a ser de 8x8. La razón de esto es que esta pequeña parte que son los bordes entre el suelo y el muro tienen un tamaño de 8x8 como pueden ver. Ya es por temas de diseño de la imagen como tal. Ok, pero para no tener el problema de tener esto tan dividido como está en estos momentos lo que vamos a hacer es crear pequeñas paletas para utilizar dentro de la habitación, también llamado brushes. Y simplemente vamos a seleccionar esta parte de acá, vamos a añadirla junto con esta parte de acá. Y esta sería la primera parte, la cual sería la esquina del muro. Ahora voy a añadir el muro horizontal de arriba, superior, dejando un espacio entre el muro que ya puse antes, que era el muro, la esquina superior izquierda para colocar el muro superior acá. Ok, voy a colocar dos repeticiones para que sea más fácil de controlar. Ahora lo mismo voy a añadir la esquina superior derecha con esta parte teniendo cuidado de no incluir ninguno de estos tiles de acá del centro ya que si lo hacemos después nos va a ser un poco más complejo a la hora de añadir el piso ya que unos tiles se van a borrar con los otros. Poner el muro izquierdo, la esquina inferior izquierda, muro inferior y esquina inferior derecha. Ah, ok, y muro derecha. Ahí está. Ahora voy a añadir las puertas. Lo mismo dejando un espacio entre brush y brush. Añelo acá. La otra acá. Ahora voy a añadir uno de los suelos. La variación del suelo. El techo. Y ya. Porque como dije, las esquinas entre el suelo y el muro tienen ya un tamaño por defecto de 8x8. Ok. Estos serían todos los brushes que necesitamos y esto sería todo por el tema de incluir nuestro sprite. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es en nuestra habitación lo primero que voy a hacer es eliminar estas instancias sólidas que había creado en el video anterior. Y voy a crear una nueva capa que es una capa de tiles. Y la voy a llamar tiles background. Debe ir pegado al nombre. o con espacio con underscore o algo. Voy a dejarlo pegado. Ahora voy a seleccionar el tileset que acabamos de crear. Voy a ir a la sección de brushes y vamos a comenzar a crear esto. Voy a crear uno sencillo para esta primera habitación. Simplemente va a ser el un techo para el borde y para las los muros no va a tener nada en especial sólo van a ser los muros y obviamente los suelos y el borde de los suelos. Vamos a terminar de incluir el techo. Ahora voy a incluir los muros pero primero voy a comenzar con los con los muros horizontales y verticales. y voy a dejar las esquinas de último. Ahora sí voy a incluir las esquinas y por último bueno por último no pero por ahora voy a incluir el suelo deben encajar perfectamente y teniendo cuidado de que no se coloquen de que no se desalineen los suelos que quede todo perfectamente alineado. ok ahora por último voy a añadir los bordes entre el suelo y el muro con cuidado de no salirme de la línea ahora bien el suelo como pueden ver entre el suelo y el borde el suelo queda a medias debido a que el borde toma todo ese espacio una solución supongo que podría ser volver a incluir los suelos y eso de hecho lo puedo hacer solo para que sea mejor de nuevo hay que tener cuidado de que todo quede alineado para que sea mejor podría ser muy complejo y ya está listo ok y no hay nada especial no voy a probarlo todavía ya que solamente se va a hacer esto mismo pero lo que sí voy a hacer es crear una nueva capa de instancias y esta lo voy a llamar sólidos la razón de esto es que quiero mientras estoy desarrollando una habitación quiero poder ocultar o mostrar los sólidos y otros tipos de efectos que van a venir en otros tutoriales futuros así que voy a cambiar esto por un grid de 16x16 y voy a buscar el objeto sólido básico que habíamos hecho y ubicarlo bien y voy a hacer sólidos los cuatro muros de de esta habitación dos adicionales y con esto ya está nuestro primer escenario por último antes de probarlo voy a marcar los objetos sólidos como no visibles ya que ahora tenemos el mundo y ahora sí voy a probar esto y no va a haber nada especial solamente va a ser el personaje la habitación y puedo colisionar con él bueno adicional de que debo borrar la máscara de colisión que dejé en el video anterior y ya lo voy a hacer a continuación nuestro objeto personaje en el evento draw aquí teníamos que dibujar a la máscara de colisión vamos a comentar ese código y eso sería todo por ahora ahora lo que vamos a hacer es incluir una segunda habitación de nuevo todo este video da realmente una preparación para el video que se viene a continuación vamos a volver a nuestra habitación y lo que voy a hacer es agrandar el room lo voy a poner un tamaño de 1000 por 240 y como pueden ver esta pequeña sección es un poco más grande que esa y esto lo estoy haciendo a propósito también en preparación para el próximo video en el cual vamos a bueno no el próximo dentro de dos videos donde vamos a hacer el sistema de navegación ahora como ya incluí como ya había hecho el de esta habitación voy a acelerar un poco el video para que no se vuelva muy aburridor mientras añado el resto de tiles en esta segunda habitación muy bien aquí está nuestra segunda habitación como pueden ver acá en esta pequeña parte me quedó el suelo a medias y eso es porque no tomé ninguna medida a la hora de realizar estos cálculos del tamaño de la habitación así que lo voy a dejar así por ahora porque de todas formas esta habitación es un tamaño una habitación temporal no va a ser la definitiva para nuestro juego en videos futuros vamos a tener que diseñar nuevas habitaciones para poder hacer todo esto ok así que no le pongan mucha atención por ahora ahora lo que nos queda hacer es una puerta para poder entrar y salir en esta nueva habitación y eso es lo que voy a hacer a continuación fácil y voy a volver a nuestros objetos sólidos y voy a organizarlos de modo que el personaje pueda pasar entre las habitaciones vamos a poner este par de objetos y en esta ocasión puedo alargar también este objeto para que ocupe las dos habitaciones y igualmente este objeto y tengo que crear otro más acá en este último muro ahí está ahora vamos a probar esto y ahora link podrá pasar entre las habitaciones aunque hay dos problemas el primero el primero es que la cámara no lo sigue y el segundo es que cuando pasa por esta sección él pasa por encima del techo de la puerta y no tiene mucho sentido ¿no? así que vamos a organizar ese par de detalles el primero vamos a hacer que la cámara siga a link y eso va a ser una medida temporal ya que en los próximos videos vamos a tener que hacer un sistema de camaradas nosotros mismos para poder hacer que que funcione correctamente al estilo del juego que estamos tratando de realizar ¿ok? pero por ahora dejémoslo ahí y lo otro que voy a hacer es crear una nueva capa debajo de sólidos y esta capa es de tiles lo voy a llamar tiles foreground y aquí es donde voy a añadir los tiles de la puerta y el techo para que el personaje pase por debajo de ellos ¿ok? entonces voy a seleccionar de nuevo nuestro tileset del dungeon voy a marcar acá estos tiles del muro y también unas pequeñas partes de la puerta aunque no todas solamente esta parte esta parte esta parte y esta parte y creo que con eso seríamos que suficiente si oculto la capa de del background ahí podrán ver que ya debería funcionar ¿ok? no sé si está bien ubicado o no vamos a probarlo y vamos a ver qué tal salió si tenemos que modificarlo o cualquier cosa ahora como pueden ver la cámara sigue el personaje normal y ya nuestro personaje puede pasar por debajo del del corredor que era lo importante ahora bien aquí tal vez pueden ver que de hecho se atraviesa un poco esta parte aquí tenemos dos opciones bueno de hecho tenemos varias opciones podemos hacer que se añada este pedazo acá de muro como pueden ver en ambas puertas y la otra opción que también de hecho la voy a realizar es bajar un un pixel esta este objeto sólido para que el personaje no se acerque tanto al borde superior probemos de nuevo y ahora está mucho mejor ¿ok? ahora lo que nos queda es en el próximo video bueno en el próximo video va a ser también un video de preparación ya que vamos a estar trabajando en separar el tema de personajes y y el jugador que era algo que había mencionado un poco en el primer video y en el video que sigue ese vamos a comenzar con el sistema de navegación que de hecho es bastante interesante de realizar y esto sería todo por este video muchas gracias por verlo si tienes alguna duda algún comentario no olvides hacerlo espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial